Hoy les quiero enseñar a hacer este delicioso platillo tailandés que es mi favorito. Muy bienvenidos, el platillo que vamos a preparar el día de hoy en inglés se llama Ginger Beef Chow Phung Noodles. Esta receta me encanta y este restaurante de donde agarré esta receta es súper súper delicioso y es mi favorito. Bueno, como todos nosotros ya sabemos, en esta pandemia es muy difícil que uno vaya a comer a un restaurante porque la mayoría del tiempo están cerrados, entonces la opción que tú tienes si quieres comida del restaurante es para llevar, pero estos espaguetis en específico si tú los compras para llevar ya cuando llegas a la casa ya no saben igual y también la textura del espagueti es diferente. Así que decidí hacerlos en casa porque quedan idénticos, bien riquísimos y quiero compartir esta receta con ustedes. Lo primero que vamos a hacer es empezar a marinar nuestro steak. Vamos a marinar nuestro steak primero porque este lo tenemos que dejar aproximadamente 15 minutos marinándose. El steak que yo estoy usando, les voy a dejar el nombre aquí arribita y también se los dejaré en la descripción de abajo. Después de que lo compré, solamente lo hice en pedazos, como pueden ver todos los pedazos son diferentes, eso no importa tanto, lo que sí importa es que lo cortes delgadito. Tiene que estar delgadito para que se cosa al mismo tiempo que nuestros espaguetis. Recuerden que todos los ingredientes estarán en la descripción de abajo. Vamos a ponerle salsa de soya, pimienta blanca, maicena y un poquito de bicarbonato de sodio. Solamente revolvemos esto muy bien. Le voy a poner un plástico arriba o una tapa, lo que sea que tú tengas. Y lo vamos a poner en el refrigerador por aproximadamente 15 minutos. Ahora que nuestro steak ya se está marinando, aquí quiero enseñarles los vegetales que voy a estar usando. Como pueden ver aquí tengo cebollines y fermento de soya. Estos dos sí son necesarios. Estos dos los puedes sustituir por chile marrón o otro vegetal que a ti te guste. También ocuparemos jengibre y un ajo. Empezaremos por cortar nuestros cebollines. Aquí les quiero enseñar lo que hice con el cebollin. Solamente lo partí el jengibre. El jengibre solamente lo rallé y el ajo lo piqué finamente. Ahora ya que tenemos estos condimentos listos, les voy a enseñar a preparar la salsita. Esta salsita es bien importante. Esta es la que le va a dar todo el sabor a esta receta. Ya tengo este pequeño bol aquí. Y aquí le vamos a añadir la salsa de soya. La salsa de ostión. También recuerden amigos que todos los ingredientes y cantidades estarán en la descripción de abajo. Vamos a poner salsa de soya morena también. Y dos cucharadas de agua. Para condimentos solamente vamos a poner un poco de pimienta blanca y un poco de azúcar morena. Ahora solamente voy a revolver muy bien y esta salsita estará más que lista. Ya tenemos la salsa lista, todos los condimentos, los vegetales listos y el steak también ya se reposó por 15 minutos. Aquí les quiero enseñar el tipo de espagueti que yo estoy usando. Es este que está aquí. Aquí está el nombre de estos espaguetis. Miren así es como vienen estos nudos, vienen en estos pedazos y lo único que tienes que hacer es separarlos. Así. Cuando yo preparo este platillo a mí me gusta prepararlo de uno por uno. Lo que significa que si por ejemplo voy a hacer para cuatro personas entonces lo hago en cuatro diferentes veces. Porque los espaguetis se cocen mejor de esa forma. Así los vegetales quedan todavía un poco crujientes. Y ahorita verán ustedes una vez que vayamos a cocerlos. Ya estamos aquí en la estufa, ya tengo este sartén calentándose. Ahora voy a añadir un poco de aceite para freír. Voy a poner aquí el bistec. Como pueden ver aquí este steak no tomó mucho tiempo para cocerse. Solamente quieres que se corta, no quieres que se cueste porque se va a hacer un poco duro. Esa es la razón por la que lo cortamos bien delgadito y no grueso. Para que solamente le des una pasada aquí en el sartén. Aquí en este mismo sartén voy a añadir aceite. Voy a poner el ajo y el jengibre junto con los cebollines. Ahora que ya tenemos esto bien, ahora que esto ya está listo. Vamos a añadirle los vegetales. Se preguntarán por qué aquí no estoy añadiendo nada de sal, ni pimienta, ni otro condimento. Y eso es porque si se recuerdan, todos esos ingredientes ya van en nuestra salsa y en la carne también. Ya una vez que los vegetales están cocidos a como a ti te gusten, en este caso solamente los dejo un minuto, los vamos a remover. En este mismo sartén vamos a añadir nuestros espaguetis. A mí me gusta separarlos para que todos queden bien crujidos. Los dejaré aquí por un minuto y luego los voy a voltear para que del otro lado se cosa ni más. Vamos a voltearlo. Miren nada más como están quedando. Ya que nuestros espaguetis están listos, vamos a añadir todo de regreso. Vamos a poner la carne, los vegetales y nuestra salsa. Ahora sí vamos a revolver muy bien. Esto ya está listísimo. Ahora lo vamos a servir para probarlo. Y así de fácil ya terminamos. ¿Qué les pareció? La verdad es que se ve súper delicioso. Lo único que a mí me gusta añadirle es un poco de chile y ya. No necesita nada más. Vamos a probarlo. Está idéntico amigos. Me encanta. No les miento cuando les digo que este platillo queda idéntico al del Big Bowl. Queda igualito. Así que amigos, aquí les dejo esta sencillísima receta. Espero que les haya encantado. Quedó delicioso. Como ustedes pueden ver, esta es una receta diferente y eso es porque yo quiero compartirles variedad para que ustedes puedan hacerlas en su casa. Son súper sencillas, muy fáciles de preparar y bien riquísimas. Espero que esta receta haya sido de su agrado. Y si sí fue, no olvides compartir la receta con tus familiares o amistades. También si tú todavía no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas. Estoy segura de que te va a encantar. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy y nos vemos en el siguiente video.